El nivel de pobreza en los adultos mayores disminuye. El porcentaje de personas con 65 años o más cuyo ingreso está por debajo del precio de la canasta básica, o aquellos que no cuentan con uno, entre 2018 y 2022 pasó de 61.7 a 29.3%, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esto se debe gracias al crecimiento en la cobertura y el incremento al monto de la pensión para adultos mayores que otorga la actual administración. Gracias por ver el video.